Valentina, explícame qué hace este tipo en tu cuarto. Valentina es mayor de edad y no tiene por qué darle explicaciones de nada a nadie. Franklin, yo sé que yo te dije que no quería verlo, pero es solo un momentico, por favor, ¿sí? Hoy entré por la ventana, pero la próxima vez que no me dejes hablar con ella, no sé, quizás haga un hueco en la pared. Nadie me va a prohibir que yo hable con Valentina, ¿estamos claros, carreño? Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa, Villanueva? Que te me largas de esta casa, chico, porque si no te voy a meter preso por allá en Amito de Morada. ¿Me estás entendiendo? ¡Date pues! ¡Sácame tú, si te atreves! No, 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 un momento, por favor, por favor, no se pongan a pelear como lo hicieron allá abajo, ¿sí? Compórtense. Valentina, yo necesito terminar de hablar contigo, por favor, a solas, a solas. Te me vas de esta casa, Villanueva, o si no te saco a tan caso, chico. Franklin, por favor, yo necesito terminar de aclarar las cosas como eres este. Un momentico, ¿sí? Bueno, está bien, gorda, lo voy a hacer por ti. Te tengo la mira, Villanueva. Por cada lágrima de Valentina, te la voy a cobrar con sangre. Chiquinquera es una perfecta estúpida. Mire, ella no era su amiga. Socorroñes del alma. No, hombre. Qué amiga ni qué curruñes del alma nada. Ella se atrevió a decir cosas horribles de mi Román. Cualquier cosa mala que digan de ese pichón de macho debe ser verdad. Dijo. Y que Román le había intentado violar. ¿A quién se le ocurre? Ah, pero mire, eso es muy grave. Pues yo no creo nada. Ella lo que quiere es separarme de mi Román. No soporta la idea de que yo sea feliz con él. En cambio a ella la dejaron por el camión de carne. Mire, ¿y no será al revés? Al revés. ¿Cómo es la cosa? Mire. Esa chiqui es una pisapacitos. Yo creo que fue ella la que se le metió por los ojos a Román. Y como él no le paró, inventó lo de la violación. ¿Tú crees, Nereida? ¿Tú crees que Chiquinquera haya sido capaz de metérsele por los ojos a mi novio como una regalada? Yo creo que debería tener mucho cuidado con esa amistad. Total, amigo el ratón del queso y sin embargo, se lo come. ¿Cómo es eso que el médico te dijo que te puedes morir? Valentina, yo no sabía que estabas tan grave. ¿Qué es lo que te pasa? No, lo que pasa es que ese día me estoy sintiendo débil y me dan como desmayos. Y me hicieron unos análisis de sangre y el doctor José Gregorio cree que tengo como anemia o algo así. ¿Cómo que cree? Valentina, mañana mismo te llevo para una clínica y te hago todo tipo de exámenes. Tenemos que saber exactamente qué es lo que te pasa. No. Él dice que yo lo que tengo que hacer es descansar y alimentarme bien. Pero es que no me provoca, Aretha. Bueno, lo siento mucho, Valentina, pero vas a tener que comer. Porque ahí sí es verdad que te puedes morir. Eso es lo que quiero, Aretha. Yo quisiera morirme, yo quisiera apartarme de todo este dolor, dejar de pensar en ti, en todo lo que pasó. De verdad, Aretha, yo lo que quiero es morirme. Escúchame bien, Valentina. Nunca más vuelvas a decir eso, ¿me estás escuchando? Nunca. Porque si tú te mueres, Valentina Villanueva, yo me muero detrás de ti. Me muero de amor. ¿Cómo es la cosa? Que Orestes se metió en el cuarto de Valentina. Así es, Asa. Se trepó por la pared, se metió por la ventana, cual ratero, chica. Pero es que eso no puede ser, ¿vale? Lo que me provoca es meterlo preso para que aprenda a respetarse, Asa. Ay, preso no se cira. Pero lo que sí sé es que yo lo saco a punta de escobazo limpio. Ese sin vergüenza va a saber lo que es bueno. No, 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 espérate ahí, papá. Espérate ahí, Asa, quédate quieto. Cuando yo entré a la habitación y vi a Orestes allí y quise sacarlo, Valentina no me dejó. Ella me dijo que me saliera porque tenía algo importante que hablar con él. Ay, quiera Dios que ese algo entre ellos no pase de una conversa. Déjela, mi celebridad. A lo mejor lo que se llama necesita es cortarle las patas a ese tipo. ¿Qué pasó, Jordi? ¿Qué supiste de Pandora? Ya la vi. Ya hablé con ella. ¿Y entonces? ¿Y qué pasó? ¿Por qué traje esa cara de derrota? Por eso mismo. Porque todo se acabó. Pandora me dijo que no me quería, Franklin. Que ella no podría estar con un tipo como yo. Mi hermano. ¿Qué estás haciendo, Limpia? No quiero que me encierres aquí otra vez. Bueno, tú te lo buscaste. Además, no me haces persona, Pandora. Vas a estar con tu gato. Bueno, mejor dicho, con lo que queda de él. Pero tú me lo prometiste. Me dijiste que se me alejaba de Jordi. Me iba a dejar tranquila. No me ibas a tener más aquí. El problema contigo, Pandora, es que eres una muchacha muy inestable. Y tu mamá no puede correr riesgos contigo. Pero yo ya cumplí. Jordi no se va a acercar a esta casa después de lo que le dije. Bueno, la verdad es que estuviste bastante convincente. Pero Roque tiene razón. No te tengo la menor confianza. Agárrala. No, 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 por favor, no. Eso que yo otra vez no, por favor. Ahí te vas a quedar para que aprendas que a una madre nunca se le traiciona. Ay, en la guerra y el amor todo se vale. Y yo lo siento, Orestes, pero yo no voy a esperar un viaje a la isla del Caribe para estar contigo. Esta noche vas a ser para mí. Voy a hacer que te olvides de la gorda esa para siempre. Anda gorda, come, por favor. Tú tienes que recuperarte. ¿Sabes lo que yo quiero? Yo quiero volver a verte reír así como antes, Valentina. Una sola, anda. Una sola por nuestro amor. Ay, cállate, Orestes. De verdad es que no me pasa, no me pasa de aquí. Pero esto es el colmo, Orestes. De verdad yo estoy asombrada contigo. ¿Qué digo asombrada? Decepcionada es que estoy. Sasa, por favor, entiéndeme. Yo no me podía ir de aquí sin antes hablar con Valentina. Y mucho menos sabiendo que estaba enferma. Tía, no vayas a armar un escándalo, te lo pido. Ella está así por tu culpa. Yo no sé qué fue lo que le hicieron en tu casa. Pero me la pusieron anoréxica. Y eso me la está matando. Así que vete de aquí ya. Mira, Sasa, si yo cometí un error, estoy dispuesto a corregirlo. ¿Sí? Es más, vamos a hacer una cosa. Déjame intentarlo una vez más. Si no consigo hacerla comer, yo te juro que me voy a tu casa para siempre y no te molesto nunca más. Por supuesto que sí, mi amor. Tú eres el hombre que me mueve el piso. Ay, no, 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 así no. Ori, hoy te voy a dar la mejor noche de tu vida. Ay, no, demasiado bicha. ¿Y si le digo? Ori, baby, me hace mucha falta. No, de verdad, yo no puedo seguir así sin ti. A mi cuerpo le haces falta tú. Te deseo. Ay, pero bueno. ¿Y a qué hora piensa llegar a este hombre? Ay, yo me estoy desesperando. Pero yo no me voy a mover de aquí. Ay, seguro, Ori, este debe estar con la gorda esa. Y aunque sea mentira, no me gusta que esté con Valentina ni siquiera un minuto. Ay, tranquilízate, Chiqui. Cálmate, Chiqui Lorenz, que ese hombre hoy va a ser parante. No para mí, no para mí. Solo para mí. ¿Tú? ¿Tú? ¡Suéltame, policía, suéltame! Tú no, policía, suéltame. Ay, no. No, 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 Chiqui. Tienes que sacarte a ese hombre de la cabeza para siempre. O si no, vas a terminar volviéndote loca. ¿Pero cómo que no quieres comer, Valentina? Por favor. Ay, Ori, este no, no tengo hambre. Ay, es que mi sobrina se va a morir de mengua. Anda, un esfuerzo. Un esfuerzo, gordita. Mira, mira. Está bien buena, ¿viste? Gordita, hazlo por mí. Yo lo haría por ti. Tú sabes lo que me costó treparme por esa ventana, Valentina. Es que no te lo imaginas. ¿Y sabes qué? Que si tú me lo pidieras, yo lo haría cien veces sin descanso. Anda, gordita, un poquito. Dale, por mí. Eso es, mi gorda, así me gusta. Mi bella, así es. Ay, no, Patico. Patico, a mí no me gusta nada esto. Es que la tensión está demasiado baja y la temperatura muy alta. Bueno, y no será mejor que la llevemos a una clínica. No, yo no me quiero ir de aquí. ¿Cómo? Ah, bueno, está bien. Si tú no te vas de aquí, entonces yo tampoco. No me pienso mover de aquí hasta que no esté recuperada. Voy a ser tu enfermero particular. ¿Cómo es la cosa? Ah, ¿y tú dónde piensas dormir? Bueno, en el suelo se hace falta, Sasa. Pero no me pienso mover de aquí hasta que Valentina no se levante de esta cama. Otro poquito. Está comiendo. Ay, yo no soporto que Orestes se quede aquí con Valentina. Pero está muy claro, él es el único que puede devolverle las ganas de vivir. A Pandora seguro le debe estar pasando algo muy grande. Además, entre ustedes dos pasaron cosas bonitas. Y ella, y tú, y... Pues lo hizo, pana. Me despachó. Me dijo que todo esto había sido un vacilón. Que yo simplemente había sido un pasatiempo en su vida. Y me dijo que a mí me quedaba muy grande estar con una mujer como ella. ¿Tú sabes qué, pana? Que yo pensándolo bien, creo que en el fondo ella tiene razón. Yo sabía que esto iba a terminar mal, chulo. Ay, 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 ay. Diosito lindo me hizo el milagro. Valentina se comió todo lo que le servimos. Bueno, la verdad, tengo que reconocer que fue gracias a Orestes. ¿Ah, sí? Ahora eso también se lo vamos a deber a ese patiquín. Ay, mejor te calma, Franklin. Orestes me pidió quedarse al lado de Valentina hasta que se mejore. ¿Cómo es la cosa? Pues no, Sasa. Yo voy a sacar a ese tipo ahorita mismo de la casa. No. Déjalo tranquilo. A mí no me agrada tampoco que Orestes se quede aquí en la casa. Pero por la salud de Valentina, yo hago lo que sea. Y eso que te quede bien claro. Bueno, está bien, Sasa. Tú mangas. Está bien. Pero a mí nadie me saca de la cabeza que Orestes se va a aprovechar de Valentina. Y quién sabe con qué oscuro propósito. No hace falta que te quedes. De verdad, ya yo estoy bien. No insista, Valentina. Tú no eres más terca que yo. Me voy a quedar aquí hasta que te he recuperado. Pero es que en ese sofá vas a dormir de lo más incómodo. Mañana te vas a quejar de dolor de espalda. No te preocupes por mi espalda. Preocúpate por ti, por recuperarte. Porque tan pronto estés bien, yo te voy a llevar de paseo a un sitio que te va a encantar. ¿Para dónde me vas a llevar? Ah, es una sorpresa. Y lo vas a saber tan pronto te levantes de esa cama. Buenas noches, mi gorda bella. Ah, otra cosa. Ni se te ocurra soñar con Angelitos porque me puedo llegar a poner muy celoso. Así que solamente sueña conmigo. Te amo, Oristez. Cada minuto que pasa te amo más. Y no sé si será un error creerte, pero es que no tengo más remedio. Por ti tengo ganas de seguir viviendo. Por ti, mi amor. ¿Para dónde va a estar preparado? Ay, se tenía otros planes contigo. Déjame en paz. Tú y yo tenemos que hablar, Olimpia. Ya sé, ya sé. No me lo digas. Yo sé que me quieres pedir perdón por lo que pasó con Sassar. No, nada de eso. Te equivocas. Yo no me arrepiento de nada de lo que ocurrió. No me importa. No me importa, de verdad, mi amor. Yo, mira, yo ya te dije lo que te tenía que decir. Y no estoy brava contigo. Yo te perdono. No es tan fácil. Entre nosotros han pasado demasiadas cosas. Nada que un viaje a París no pueda sanar. Juan Ángel, yo sé que... que tú tuviste un momento de debilidad con Sassar. Pero también sé que esa perdida lleva años buscándote. Y bueno, para un hombre es muy difícil decir que no. Estás siendo injusta, Olimpia. ¿Cómo puedes hablar de esa manera? Yo no voy a tirar 25 años de matrimonio a la basura por el error de una sola noche. Así que... Es que ese es precisamente el error. El matrimonio. Pero eso ya lo vamos a enmendar. Yo me quiero divorciar de ti, Olimpia. Buenos días. ¿Cómo amaneció mi sobrina linda? Muy bien. Dormí toda la noche y la fiebre no me volvió. Lo que le sirve devolvió fue el apetito. Mira, ya casi se terminó todo el desayuno que le hicieron. Sí, ya me doy cuenta. Y la verdad es que tiene mejor semblante. Ay, mi amor, me alegra muchísimo ver que te estás recuperando. Ese milagro se llama Orestes Villanueva. Él me está devolviendo las ganas de vivir. Orestes, mi amor, si tú quieres puedes bajar a desayunar y yo me quedo con Valentina. Ah, no, 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 muchas gracias. O sea, yo tengo que ir a trabajar, se me hace tarde, ¿ok? Muchas gracias. Mi gorda bella, nos vemos luego, te amo. Ay, tía, yo no tengo defensas con él. Ay, es que lo quiero demasiado. Él me lo explicó todo y yo he decidido creerle. Lo amo, tía. Ay, lo amo, lo amo, amo a Orestes Villanueva. Y ahora sé que él también siente lo mismo que yo. Yo respeto mucho tus sentimientos, mi vida. Pero yo estoy segura que tú no vas a poder ser feliz con Orestes. No mientras Olimpia Mercuri viva. A favor, Olimpia, no vayas a montar una ópera. Este es un asunto de nosotros dos. No, 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 te equivocas, te equivocas. Este es un asunto de familia y como una familia lo vamos a resolver. Por favor. ¡Aquiles, Ariadna, Orestes, vengan todos ya! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos, vamos, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está Aquiles de Orestes? Orestes no durmió aquí anoche. Ay, no, durmió anoche. ¿Y tú? Estás escuchando, estás escuchando. Eso pasa porque en esta casa todo el mundo hace lo que le da la gana y todo por tu culpa. Mamá, ¿me puedes explicar qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo te voy a decir. Yo les tengo un anuncio, una noticia. Ay, que se puede ver esa obra. Ay, cállate, que esto se está poniendo buenísimo. Su padre, su padre aquí presente, Juan Ángel Villanueva. Te exijo que te calles, Olimpia. Me acaba de pedir el divorcio. ¿Alguna novedad para mí? Señor Lórez, la verdad es que no lo esperaba tan pronto. ¿Eso por qué? Se supone que esta es mi oficina, que yo trabajo aquí, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Yo lo decía por lo de los periódicos y el arresto. Pero bueno, chica, ¿qué te pasa? ¿Tú me ves a mi cara de delincuente? No. Bueno, no, fue un tremendo error de la policía, eso es todo. Por algo estudié en la calle de nuevo. Sí. Bueno, lo llamó muchísima gente y una señora, Natalia, le dejó esta nota. Permiso. Lorenzo, cuando más te necesité no estabas a mi lado. Me siento muy mal. Perdí a nuestro hijo. Tengo que verte. Llámame Natalia. ¿Y por qué no? Ahora sí es verdad que no hay nada ni nadie que me separe de la bella Natalia. Este chino está buenísimo. El hombrecito como que cierra toda la cueva. Esto lo tiene que saber el negro, ¿eh? Papi, tú no te puedes divorciar de mi mamá. Y mucho menos a estas alturas. A mí me parece el colmo que tú nos dejes a todos. Y sobre todo a mi mamá. Escúchalos. Oye a tus hijos. Ellos están al tanto. Ellos saben que yo te dediqué los mejores años de mi vida. Escúchalos. Por favor, hijo mío, mire. A mí me hubiera gustado mucho hablar con ustedes en otras circunstancias. Porque a mí esto no me gusta para nada. Hubiera preferido primero hablar con Olimpia y luego... ¿Y luego qué, papá? ¿Clavarnos una apuñalada por la espalda? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estás haciendo sufrir a tu familia. Vas a tener que cargar con esa culpa toda la vida. Papi, no. Esto tiene que ser una mentira o una equivocación. Ustedes siempre se pelean, pero... Papi, ¿tú de verdad piensas dejarnos? Esta noticia le va a gustar muchísimo a mi general. Lamentablemente, es verdad. Yo me quiero divorciar de su madre. ¿Cómo es la cosa? Ay, pues conociéndola. Esa mujer es capaz de esa bajeza y de muchas más. Ay, te imaginas si esas sospechas fueran ciertas, tía. Orestes y yo no seríamos primos. Eso quiere decir que nos podríamos amar libremente. Mi amor, es que eso no es lo único que te separa de Orestes. El mayor obstáculo es Olimpia. ¿Ya se te olvidó el daño que te hizo? No, tía. Esa mujer destruyó la vida de mamá. Y es posible que haya sido la causante de la muerte de papá. Y eso siempre lo voy a tener muy presente. Pues me alegra que así sea, mi amor. Quizá por las venas de Orestes no corre la sangre de Juan Ángel. Pero sí la de Olimpia, mi vida. Él es el hijo de esa mujer. Tu peor enemiga. Entre tú y él no puede haber nada, corazón. Ay, no es justo. No es justo que ella tenga que renunciar a Orestes por culpa de que él es hijo de esa mala mujer. Es que Olimpia Mercurí siempre ha sido una sombra en mi vida. ¡Hunchale, estoy harta! ¡Estoy harta, estoy harta, estoy harta! ¿Y esto qué es? ¡El lirio de plata! ¡Ay, Dios mío, la encontré! ¡La investigación que papá hizo sobre Olimpia! Nunca vas a encontrar a una mujer como mi mamá, papá. ¡Nunca! ¡Basta! No es justo lo que están haciendo. ¡Yo no soy el malo de esta historia! ¿Y entonces qué es lo que quieres decir? ¿Que mi mamá es la mala? Eso. Eso precisamente. Porque a tu padre le has metido cosas en la cabeza en mi contra. Y entonces él se las cree todas. Ah, porque yo también soy la culpable de que tú te estés revolcando con la maromera. Esa fracasada. Con esa rana platanera. Ay, qué mal gusto tienes, papá. No, por Dios, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando. Sasa no tiene nada que ver. Aquí no se trata de que quién es el bueno o quién es el malo. Simple y llanamente las cosas entre tu madre y yo no funcionan. Claro, y a ti no te parece que tantos años de matrimonio merecen por lo menos una segunda oportunidad. Yo pensé que tú me ibas a entender. Pero no importa. Ya veo que no. Yo solamente espero y confío que con el tiempo ustedes me puedan comprender. Yo jamás voy a entender por qué tú le haces tanto daño a mi mamá. Nunca te la voy a perdonar. Espero que estés satisfecho con lo que hiciste. ¿Ves cómo has destruido una familia? Y ahora, por favor, déjenme sola. Déjenme sola. No quiero ver a nadie ahorita. Váyanse todos, por favor. Estás muy equivocado, Juan Ángel Villanueva. Yo no te voy a dejar el camino libre tan fácilmente. Yo no regalo mi gallina de los huevos de oro. Y mucho menos a esa peliculera fracasada. No, señor. Papi, papi, te pegaste duro. Te rompiste. No. El lirio. El lirio. De plata. Papi. Papi. El lirio de plata. Ay, por Dios, ahora entiendo. Claro, eso fue lo que mi papá me quiso decir antes de morir. Que la investigación estaba aquí. Aquí, adentro de la muñeca que él mismo me regaló. Ay, por eso, por eso es que él decía que lo más importante que tenía esta muñeca estaba por dentro. Ay, el lirio de plata. Él guardó estos papeles adentro de mi muñeca. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que esconderlos aquí? ¿Acaso él sabía que iba a morir? Si él lo puso aquí es porque él quería que yo lo encontrara. Eso es verdad, papá. Eso es verdad. Tú querías que yo encontrara estos papeles. Tú querías poner toda la verdad acerca de Olimpia Mercurio en mis manos. Luis Felipe, ¿por qué me citaste aquí? ¿Qué es lo que me tenés que decir que no me lo podés decir delante de la familia? Vamos, por favor, deje el misterio, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Estás molesto conmigo por algo? Aquí tienes una copia. El original está muy bien guardado. ¿Una copia? ¿Cómo es original? ¿No sabe qué está... El lirio de plata. María Joaquina Crespo. Una prostituta en trinidad, tobago, aruba. Mujer de José Manuel Sevilla, alias José Manuel. Un contrabandista que la dejó embarazada antes de desaparecer en un misterioso incendio en Altamá. El lirio de plata, así se llamaba su barco. Y María Joaquina Crespo, su concubina. Esa eres tú, Olimpia. Es ella. Olimpia. Olimpia es María Joaquina Crespo. Dios mío. Dale tiempo al tiempo, Jordi. Tú vas a ver que un día estos te vas a levantar y se te va a olvidar la chama, dónde vive, el nombre y todo. Eso más nunca, Franklin. Eso es imposible para mí. Yo lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar para no pensar tanto en eso. Y no volverme loco. Y hablando de trabajo, se me viene a la cabeza el informe de Román Fonseca. ¿Sabes que tiene un nuevo socio, no? Adivina con quién se está ligando. ¿Con quién se está ligando? Mira, pana, si yo fuera adivino no estuviera aquí. Así que dime quién es esa joya una vez. Nada más y nada menos que con Batista, Jordi. Al bichito que nunca hemos podido agarrar. ¿Qué te parece? Con Batista, para. No puede ser. Se está notando feo el chamo, ¿no? Hay que darle un cursito al muchacho. El romance nos está conectando bien, Jordi. Vamos a dejarlo tranquilo. Seguro ya deben estar moviendo las teclitas por ahí para ver si lo sacan de la cárcel. Pero si eso es así, vamos a darle un empujoncito, pues. Es ella. Ella es María Joaquina Crespo. Ella tiene que pagar. Ella lo mató. Dios mío, yo tengo que salir de aquí. Ella me va a matar a mí también. Yo no te lo voy a permitir. No te vas a salir con la tuya. Yo le voy a decir a todo el mundo que Olimpia Mercurio es una mentira. No eres más que una cualquiera. Una vulgar asesina. Tiene que pagar. Dios mío, tiene que pagar. María Joaquina Crespo tiene que pagar. Es que no puedo creerlo. ¿De dónde le salió a papá a divorciarse a estas alturas? No, y lo peor es que tuve que ponerme del lado de mamá. Ahora más que nunca tengo que hacerle creer a Olimpia que estoy de su parte. Solo así podré descubrir cuál es el plan que tiene en contra de Valentina. Hola, mamón. Al fin llegas. Chiqui, ¿qué estás haciendo aquí y así? Ay, a mi cuerpo le haces falta tú, baby. Te deseo. ¿Por qué mi papá habla tanto de esta mujer en estos papeles? María Joaquina Crespo. Prostituta de puerto que vendía su cuerpo a los marineros a cambio de algún favor. A los 15 años se le conoce como la concubina de José Manuel Sevilla. Un contrabandista español que navegaba por las costas del Caribe. Dios mío, ¿pero quién es María Joaquina Crespo? ¿Y quién es este hombre? ¿Y qué tiene que ver esta mujer con Olimpia? Ay, aquí te traje tu almuerzo, mi patico. Un zancocho de pescado que nos quedó estupendo. ¿Qué pasa, Valentina? No puedo decirle nada todavía. Patico, mi amor, te hice una pregunta. Dime, ¿qué hay en esos papeles? Vamos, Oreste, tienes que darle, pana. Si no, la chiqui se va a dar cuenta. Pero, pero bueno, mi amor, pero... ¿Y no es mejor esperarnos un poquito a estar solos en la isla del Caribe los dos, ah? Ah, no, Oreste. Yo no quiero esperar a ninguna isla para estar contigo, mi amor. Además, no me vengas con esos cuentos de los momentos inoportunos o qué sé yo. Mira que no podíamos estar solas porque no volvíamos a loco. Chiqui. Mi gorda bella, perdóname. Pero ya... Valentina, Valentina. ¿Cómo es la cosa? ¡Orestes! ¿Cómo que Valentina, chico? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no quieres que yo vea esas cartas? Ah, no. No, tía, son... Cartas de mis compañeras del colegio. Ay, no es nada importante, en serio. Valentina, mi amor, ¿sabes? Yo estuve pensando lo que me dijiste. Eso de que Orestes no es hijo de Juan Ángel. Bueno, es una suposición, no hay pruebas. Aunque, bueno, conociendo a Limpia no sería nada raro que haya engañado a mi tío Juan Ángel también en eso. A lo mejor tu papá también lo descubrió. Por eso decía que ella era una farsante. Ay, ahora lo que me pregunto es, ¿dónde estarán esos benditos papeles? Ay, tía, si tú supieras que yo ya los encontré. Pero es que le tengo tanto miedo a la verdad que no me atrevo a decírtelo. ¡Claro! ¡Eso tiene que ser la carta que yo encontré! Ahí lo decía bien clarito. ¿Qué carta, tía? Una carta que Luis Felipe le escribió a Eva cuando estaba en Aruba. Allí decía que él había descubierto algo muy escabroso de Olimpia. Que ella no era quien decía ser. No te preocupes, tía César. Que algún día se va a saber toda la verdad y ella tendrá que... Es que me saca de quicio la mujercita esa. ¿Cómo se atreve a poner los ojos en mi marido? Pero que se atenga a las consecuencias. Y él también, que se vaya. Que se vaya y que sepa lo que es vivir fuera de su casa. Con permiso. Olimpia, menos mal que te encuentro. Mica, amiga, qué sorpresa. No me digas amiga. Porque eres una hipócrita. Tú no eres amiga de nadie. Pero bueno, chica, ¿qué te pasa? Tú como que amaneciste con el pie izquierdo. No, pero vengo para preguntarte qué te traes tú con mi esposo. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Que todo está clarísimo. Me estaba besando a mí y estaba pensando en ella. Chica, por Dios, no vea las cosas de esa manera. Déjame explicarte. Aquí no hay nada que explicar. Todo está clarísimo. Lo tuyo con esa gorda, en serio. Nada que ver, mi amor. Yo por esa gorda lo único que siento es... Lástima e interés. Pues déjame decirte que ese suspiro no fue de lástima y mucho menos de interés. Dijiste su nombre con amor, con pasión, como decías el mío antes. Está viendo cosas que no son, chiqui. Ya te lo dije. Todo esto no es más que un plan para quedarme con su dinero. Pues déjame decirte que no te creo nada, Orestes. Aquí a la única que tú estás engañando es a mí. ¿Será verdad que mi mamá y Lolo se entienden? Mira, muñeca. Para nadie es un secreto que tu marido te monta los cuernos con cuanta mujer se le cruza por el camino. Ahora, si a ti te dio por averiguar quiénes son, búscalas en otro lugar, porque yo no soy una de ellas. Pues quita esa pose de mujer ofendida, porque no te creo. Tú sabes cómo es la cosa, chica. Te me vas ya de mi casa. Te me vas, porque no te voy a permitir que me humilles. Yo soy una mujer digna. Tú no sabes lo que es dignidad. ¡Padrino! Pero bueno, ¿quién soltó al viejo loco? A Rabalera. Desde que llegaste a esta casa, no has hecho otra cosa más que enlodar el apellido Villanueva. Pero se acabó. Te vas hoy mismo de aquí, ¿eh? Y para siempre. ¡Siempre! ¿Qué hubo, Lorenzo? ¿Qué hubo, socio? Pero bueno, chico, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tienes esa cara? Se me vino el mundo encima. Acabo de pedirle el divorcio a Olimpia. ¿Cómo es la cosa? Pero eso no puede ser. Si usted siempre ha sido un matrimonio modelo, tiene que haber pasado algo muy grave, ¿no? Pasó algo muy simple. Que por fin abrí los ojos y me di cuenta quién era realmente Olimpia Mercury. Una falsa mujer que me ha estado engañando todos estos años. ¡Atrás, atrasado en su recto! ¡Párese firme! Déjalo que termine de hacer su ridículo de una vez por todas. Déjalo. Sí, pero antes, quiero que te arrepientas delante de tus hijos por todo el mal que le has hecho. No, tío, por favor. Mi mamá no nos ha hecho nada malo. Por favor, para esto ya y déjen paz a mi mamá. Ay, por favor, padrino, déjen ya de cometer esa locura. ¡Párense, basta! Quieta, 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 muñeca. Tú no tienes que sentir fiega por esta piltrafa que fue quien te quitó a tu prometido. Tú eres un cobarde, chico, viejo loco. Que se encerró en un cuarto para no darle la cara a la vida. ¡Cobarde yo! Ese insulto te lo vas a llevar a la tumba, desgraciada. Eso fue un disparo, estoy segura y es dentro de esta casa. ¡Ay, no, Dios mío, no! ¿Quién sería? ¡Ay, será que entraron unos ladrones! ¡Me van a matar aquí! No sé, pero viene de la sala. Dios mío, Dios mío, que no sea lo que estoy pensando. ¡Ay, mami, una ambulancia, rápido! Ya, 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 ya está llamando, mami, resiste, mamita, tranquila. ¿Qué pasa, mamá? Yo te voy a sacar de aquí, ya. ¿Mamá? Tío, ¿qué fue lo que hiciste? Si me disparó con esa escopeta de este, yo él se lo leí. Lo menos que podía hacer para salvar el honor de esta familia. Pero, tío, ¿tú te volviste loco? ¿Por qué hiciste esto? Mamá, háblale. La mató. ¿Qué pasó? La mató, está muerta. No sabe, patico. Yo estoy segura que Orestes sabe que él no es hijo de Juan Ángel Villanueva. Ay, claro, por eso dice que está enamorado de ti. Para mí que él está confabulado con su madre. Ay, tía, ¿pero por qué se te metieron en esas ideas acerca de Orestes? Mi amor, está muy clarito. Si se descubre que Orestes no es un Villanueva, él va a perder todos sus derechos sobre su herencia. Pero, si se casa contigo, ay, así que nadie va a poder impedir que le meta mano a todos los reales. Tía, ¿sabes? Yo te confieso que al principio también llegué a creer en eso. Pero ahora no, yo estoy convencida que Orestes me ama. Ay, Valentina Villanueva. Por favor, mi vida, abre los ojos. Tienes a tu enemigo frente a tu nariz. Es que yo no te he dado cuenta. Ay, tía, es que no puedo. Hay tanta sinceridad en sus ojos cuando él me mira. Cuando él me miró así cerquita y se me ponía aquí de frente. Ay, de verdad, me miró como si no existiera más nadie en el mundo. Y me dice con esa voz y sota. Te lo juro, gorda, yo te amo, te amo. Tú eres todo para mí, te amo. Ay, no puedo dejar de creerle. Quizá Orestes fue el que casi te mata en el cuarto de tu tío, don Segundo. No, tía, eso no puede ser. Ay, ¿tú qué sabes? Tú no le viste la cara al individuo que te atacó. ¿Y dónde estaba Orestes? Ah, supuestamente no estaba en la casa. Ay, mi amor, a mí nadie me saca de la cabeza que ese Orestes está encompichado con la diablo de su madre para quicharte la herencia. Sá, pero con palabra cierta. Es que no puedo fingir. Me acabo de dar cuenta que estoy casado con una mujer que no sé quién es. Pero ¿cómo no vas a saber, Juan Ángel? Es la madre de tus hijos. No, no, eso no basta. Yo me estoy refiriendo, no sé, a su pasado, a su manera de ser. A ver, a veces creo que me oculta cosas, que me engaña. ¿Qué pasa? ¿Acaso hay otro hombre? Ese punto no lo voy a considerar, porque soy capaz de matarlo. Pero si yo me llego a enterar que esta mujer me ha estado engañando todos estos años, no me quiero. No, 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 Juan Ángel, eso no es así, no puede ser. Si ustedes son el matrimonio perfecto, la pareja más estable que yo he conocido. Se acabó. Yo no sé cuándo comenzó todo, pero estoy involucrado con otra mujer. ¿Qué? ¿Quién es Juan Ángel, por Jesús? Si es una noticia... No, 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 perdóname, Lolo, no te lo puedo decir, porque yo soy incapaz de ponerla en evidencia ante nadie. ¿Y qué piensas hacer con Olimpia? Averiguar el pasado de Olimpia Mercury. Disculpa. ¿Aló? Ah, sí, dime, ¿qué pasa, Orestes? Papá, tienes que venir para la casa enseguida. El tío Segundo le metió un tiro a mamá. Mala hora fallé ese tiro que te debió haber enviado directo al infierno, de donde nunca le viste salir. Ay, está botando mucha sangre, Orestes. Tranquila, tan pronto llegue la ambulancia la vamos a llevar para una clínica. No, pero no solo la ambulancia, hay que llamar a la policía también para que se lleven a este señor. No, cállate, chiqui, no te das cuenta que mi tío está mal de la cabeza. Bueno, se me callan todas ya. Mi mamá está mal y yo no voy a esperar más, hay que llevarla ya para una clínica. ¿Dónde está Roque? Llévensela de aquí, llévensela fuera de esta casa, que nunca fue tuya, Olimpia. Jamás debiste haber entrado en ella. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, viejo desgraciado? Te vas a quedar con las ganas, porque primero salen de aquí los Villanueva. A mí no me sacan nadie de mi casa. Ah, no, tía. Yo no puedo aceptar eso que estás diciendo. Es su madre, mi amor. Son caimanes del mismo pozo. Él nunca se va a poner en contra de ella por ti. Bueno, pero por lo menos no le va a permitir que me siga haciendo daño. Ni que el odio de esa mujer nos separe. Ay, mi corazón. Valentina, ojalá, mi amor, nunca tengas que lamentarte de haberte enamorado del hijo de Olimpia Mercurio. Morales, que no me saca de esta cochinera. Te aguanté ese chaparrón. Es más, mosca, porque luego no le se puede repetir. ¿Qué pasó, galán? Te picó una plaga anoche. ¿Qué te pasa a ti, Gafo? No, 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 no. Tranquila. Perdón, ¿qué es esto, chico? ¿Tú crees que yo me voy a comer esta vaina, ah? Pero no hay más nada. Así que te la zampa de una o te mueres de hambre. Tú escoges. ¿Qué pasó, mi niña? ¿No te gusta la comidita o qué? No, papá, no me gusta. Pero si quieres te la puedes comer tú. ¡Gualtada, papá! A ese tío tuyo se le fue la mano. Llegó demasiado lejos esta vez, Orestes. Es verdad. Nunca pensé que el tío Segundo fuera capaz de algo semejante. Yo sé que el viejo te detesta, pero... ¿Pero qué? Pero es un demente, un desgraciado. Y lo vengo advirtiendo desde hace años, pero nadie me hace caso. Debe ser que les parece divertido tener esa antigüedad viviendo en el ático. Yo te digo una cosa, Orestes. Todos corremos peligro. Mientras ese lunático viva aquí en mi casa, Sí, el problema es que esta también es su casa. Sí, pero no será por mucho tiempo. Porque lo voy a denunciar por asesino. Voy a hacer que lo encierren y se pudran a una cárcel. Le voy a quitar todos sus derechos. Mamá, es mejor que no hagas eso. Papá no te va a dejar. Recuerda que el tío Segundo está muy anciano y un poco mal de la cabeza. Bueno, entonces lo encerraremos en un manicomio. Pero no lo soporto bajo mi mismo techo. No voy a permitir que los Villanueva me sigan humillando. Otra vez, mamá. Otra vez ese bendito odio en contra de los Villanueva. ¿Se puede saber qué te hemos hecho nosotros para que nos odies tanto? Yo no lo pensé al contarles a esta cochinera. ¿Cuál es el plano? Mira, si se te atraviesa alguien, te lo llevas por los gachos. ¡Ah, ya sé! Tóquenos por la puerta de la basura. ¡Por ahí vamos, nos vamos a fugar! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡No, dale! ¡Fuye, papi! ¡¿El qué quiere de la calle que se venga?! ¡Vámonos! 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 Vamos, vamos. Desde aquí para allá está la bonita libertad. Así que vamos a ponerle, chicos. Vamos a ponerle. ¿Me puede decir cómo, carajo, vamos a salir de aquí si este portón está cerrado, chicos? ¡Aplomo! ¿Cómo va a ser? ¡Quítate! Aunque no se abre, pero esto no va a ser impedimento. Nada, mi pata, nada, nada. Bueno, vamos, vamos, guerra, vamos, improvisado, vamos, improvisado, vamos. Vamos, ya escucharon, vamos a tomar eso como sea, ¡vamos! ¡Vamos, que venga a los policías! ¡Vamos, que venga a los policías! ¡Vamos, que venga a los policías! ¡Vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué va, Yuri? Vamos a esperar los refuerzos. Son demasiado presos, los equipos están armados y ya se metieron a los guardias internos. ¡Vale! ¡Qué refuerzo, tío! ¡Qué refuerzo, jefe! Si nos quedamos aquí, de abrazos cruzados, no solamente van a someter a los guardias, se los van a echar al pico. Además, esas lacras se van a fugar. ¡Que no te dije, Vale! ¡Vamos a esperar los refuerzos! Y es una borde, chico. Meterse ahí es un suicidio. ¿Tú no estás escuchando? ¿Y cuál es el problema? Si ellos tienen armas, nosotros también tenemos, jefe. Y si esto es un suicidio, yo soy un policía. Y este es mi trabajo, pues. ¿Tú te volviste loco? ¿Ah? ¿Tú te volviste loco? Si te meten ahí, te van a matar, yo. Y lo vas a perder todo. Vas a perder a Pandora. Vas a perder tu vida, chico. ¿Cuál es el problema, jefe? Antes de que me quiebre, me dio a mí. Yo me lo llevo al pico. ¡Vale, tu chocle! ¡Vale! Ay, yo no entiendo por qué le entró a mi tía Sasae ese odio por Orestes. No. Es que Orestes no puede ser un traidor. Él solamente se está haciendo pasar por aliado de Olimpia para conocer sus planes. Pero Orestes me ama. Él me lo dijo y yo le voy a creer, ya. A lo mejor la que tiene las pruebas para destruir a Olimpia soy yo. María Joaquina Crespo. Era la mujer de José Manuel Sevilla, capitán de un barco llamado El Lirio de Plata. Hasta la noche del naufragio en Altamar. El Lirio de Plata se incendió junto al Olimpia, yate de un comerciante griego cuya esposa se llamaba Olimpia Mercuri. Ese es el nombre que María Joaquina Crespo usó para entrar en mi familia. ¡Ay, Dios mío! ¡Olimpia es María Joaquina Crespo! Yo no entiendo por qué adentro a mi tía Sasa ese odio por Orestes. No. Es que Orestes no puede ser un traidor. Él solamente se está haciendo pasar por aliado de Olimpia para conocer sus planes. Pero Orestes me ama. Él me lo dijo y yo le voy a creer, ya. A lo mejor la que tiene las pruebas para destruir a Olimpia es suyo. María Joaquina Crespo. Era la mujer de José Manuel Sevilla, capitán de un barco llamado El Lirio de Plata. Hasta la noche del naufragio en Altamar. El Lirio de Plata se incendió junto al Olimpia, yate de un comerciante griego cuya esposa se llamaba Olimpia Mercuri. Ese es el nombre que María Joaquina Crespo usó para entrar en mi familia. ¡Ay, Dios mío! ¡Olimpia es María Joaquina Crespo! ¡Vamos! ¡Alto, que nadie se mueva! ¡Me suelten del barco y se me pegan todos contra la pared! Esta oportunidad de salir de aquí no la voy a desaprovechar. ¡Vamos a ahorrarlo en los puertos y la sangre innecesaria! ¡De aquí no sale nadie vivo! ¡Hazme lo que sea con los pies por delante! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alto, que nadie se mueva! ¡Baja el arma cargando! ¡Te parto el arma! ¡Por arriba, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, manzuelo, pues! ¡Tú dejas la puerta, Roma Ponseca, o si no te quiebro aquí vivo! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡No me vayáis! ¿Así que a ti te gusta la libertad, pajarito? Pues, vamos a hacer una cosa, pues yo te la voy a dar. Pero para que te hueles al otro lado. ¿Quieres? Por supuesto que somos diferentes a los Villanueva, Orestes. Tú no lo entiendes, mi amor. Tú y yo tenemos otra visión de la vida. Por eso es que siempre hemos sido tan cómplices, tan unidos. Pero yo también soy un Villanueva. ¿O no? Pero tú tienes mi sangre, Orestes. Tú eres fuerte, eres valiente, no le temes a nada. En cambio, los Villanueva son unos cobardes, poco hombres y conformistas. Bueno, entonces definitivamente salí a ti. Tú eres mi gran orgullo, mi amor. Y yo quiero que tú sepas que siempre voy a estar contigo. Apoyándote, defendiéndote, protegiéndote. Jamás te voy a cuestionar. Nunca voy a poner en duda nada de lo que tú me digas. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé todo lo que tú haces por tu familia y por tus hijos. Tú ves, mi amor, qué fácil es comprenderlo. No sé por decirme todo eso, mi cielo. Pero yo te quiero pedir algo. Yo quiero que tú me aclares quién soy yo. Por favor, Orestes, vas a seguir con eso. Mamá, por favor, a estas alturas tú tienes que saber de sobra que a mí me importa un pimiento, ser o no hijo de Juan Ángel Villanueva. A mí de esta familia lo único que me interesa es la cuenta bancaria. Así se habla, mi vida, así se habla. Pero quiero saber la verdad. ¿Tú sabes que puedes confiar en mí? Juan Ángel es mi padre. Según el testimonio de un marinero que sobrevivió al naufragio, María Joaquina Crespo estaba esperando a un hijo de José Manuel Sevilla. Entonces puede ser verdad. Orestes puede ser hijo de ese hombre. Es que Juan Ángel le pidió el divorcio limpia. Pero eso es terrible. Ay, muñeca, no te hagas ahora la solidaria con mi mamá. Pero bueno, Ariadna, ¿por qué me hablas así? Si yo siempre he sido amiga de esta casa. Mentirosa. Yo oí bien clarito cuando acusabas a mi mamá de que tenía algo con Lorenzo. ¿Qué? Muñeca, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste? Ya veo que mi mamá tiene razón. Todos están en su contra. No, 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 ya va. Eso no es así. Por favor, déjenme explicarle. ¿Qué fue lo que le pasó a Olimpia? Tú tienes que pagar, María Joaquina. Yo le voy a decir a todo el mundo que eres una asesina. ¡Una asesina, Olimpia! Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es una basura. Descarga, descarga. Todo lo que quieras. Pero te lo repito. El original de esa investigación está muy bien guardado. Y nunca, nunca lo podrás encontrar. Nunca me viste hacer esto. ¿Sí? Eso es lo único que tienes que decirme. Perdón, perdón. Perdóname, por favor. Perdóname, es verdad. Es verdad, pero... Pero, por favor, no le digas nada a Juan Ángel. Juan Ángel es mi esposo, el padre de mis hijos. Y es lo que yo más he querido de la vida, por favor. No, no, no. Es verdad, es verdad, te lo juro. No lo hagas por mí. Ángel por mis hijos, ángel por tu hermano, por favor, por su sobrino. Ellos son los más sagrados que yo he tenido en la vida. Él es lo más grande que yo tengo. ¡Cállate! Eres una hipócrita, una farsante. Escúchame, escúchame, te lo juro. Es verdad, yo lo amo, yo lo amo, te lo juro. ¡Lorenzo Lorenz! Una mujer que ama y respeta a su marido. No se busca un amante. ¡No, no! ¡Dios mío, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Entonces será verdad que José Manuel Sevilla puede ser el papá de Orestes? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, qué va a pasar con Orestes cuando se entere! Y es que aquí está, aquí está toda la verdad acerca de Olimpia. En mis manos tengo todas las pruebas que yo necesitaba para sacarla de mi familia para siempre. No. No, 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 pero... ¿Qué va a pasar con Orestes cuando se entere? Se le va a venir el mundo encima. Yo no puedo hacer esto. No, 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 yo, yo... Yo tengo que encontrar la manera de desenmascarar a esa mujer sin hacerle daño a Orestes. ¡Valentina! ¡Valentina! Valentina, Chama, acaban de llamar de la casa a Villanueva. Pasó algo horrible, amiga. ¿Qué? ¿Qué pasó, Beatriz? Chama, tu tío, un segundo. Le cayó tiros a Olimpia. ¿Qué? Quiero la verdad, Juan Ángel. Es o no es mi padre. Orestes, por favor. Olimpia. ¿Cómo estás? Vine en cuanto pude. ¿Te sientes bien? No, la verdad es que no. Yo hubiera preferido morirme. Yo creo que tú y yo podemos seguir hablando en otra ocasión. ¿Ok? Chao. A ver, un hijo. Olimpia, no digas eso. ¿Cómo vas a desear morirte? Si tú tienes cuatro hijos que te necesitan. Sí, sí. Y un marido que quiere dejarme, que no me ama. Pero eso no quiere decir que yo no me preocupe por ti. Yo jamás he querido hacerte daño. ¡Mentira! Mentira, tú preferirías apartarme del camino igual que el loco de tu tío. Pero a él lo voy a ver en la cárcel, suplicándome de rodillas que lo saque. No, 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 Olimpia, no lo hagas. Mi tío está enfermo. Si tú lo llevas a la cárcel, podría morir. Está bien. Tú no quieres que mande ese viejo loco preso. Está bien, perfecto. Yo me olvido de todo, pero con una condición. Tú te olvidas del divorcio. Me tachas a la maromera y te quedas conmigo para siempre. No, Olimpia. Eso sí que no. Yo no voy a dejar a la única mujer que me ha dado paz y el amor que yo necesito. Eso nunca. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? Tu esposa vino a preguntarle a Olimpia qué es lo que ella tiene contigo. Pero bueno, muñeca, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con eso? Mi papá y Olimpia siempre han sido amigos, pero nada más. Chiqui, por favor, no le hables así a tu mamá. Ella está celosa, eso es todo. Porque se siente insegura, mi amor. Me siento harta, Lorenzo. Harta de no saber. Harta de ti y del desprecio de mi hija. Muñequita preciosa. Fuiste muy dura con ella. Acuérdate que una vez ya intentó quitarse la vida. Mi vida, princesita, yo quiero que le pidas perdón. Que te reconcilies con ella. Me voy de esta casa ya. No hay manera de entenderse con Olimpia. No se puede razonar con esa mujer. Ay, papi, el divorcio de mi hija es como que es en serio, ¿verdad? Bien, bueno. Por fin vamos a quitarnos al imbécil de Juan Ángel de encima, mi querido Lintia. Yo no tengo nada que perder, Benigno. Pero mi familia, en cambio, sí, todavía puede salvarse. Lo que sucede es que ya mi puntería no es la misma. Ya no sirvo para nada. Claro que sirve, viejo. Ahora es cuando. Benigno, déjame un momento a solas con él, por favor. Sí, cómo no, campeón. Ah, por cierto. Dale su buen salmón al general. Se lo merece. Se te fue la mano, viejo. Bueno, hay cosas que quizás tú no puedas entender, Orestes. El hecho de que yo sea hijo de Olimpia no quiere decir que no me dé cuenta de sus errores. Yo creo que ya es demasiado tarde para corregirlos. No, señor. Yo te voy a demostrar todo lo contrario. Yo estoy dispuesto a restituir el honor de los Villanueva, así tenga que enfrentarme a mi propia madre. No te sientas mal, viejo. Tú eres la conciencia de esta familia. Y tú, mi más grande orgullo, muchacho, aunque no lleves la sangre de los Villanueva en tus venas, terminarás mereciendo este apellido tanto o más que nosotros. Así es, Román Fonseca. No te queda otra salida. O tú colaboras con nosotros o te pudres en esta cara. No tienes nada que perder, papá. Yo los ayudaría, pero es que no sé de lo que me están hablando. Mira, yo se los juro, por Diosito, que yo no sé quién es ese tal Batista. Ah, chico, pero es que a este pana le dio necia entonces, Jordi. Ahora ni se acuerda todas las veces que Morales lo ha venido a visitar. Y Morales es empleado de Batista, ¿no es la cosa? ¿Viste cómo cae solo, bichito? Nosotros que dejamos que venga Morales para acá, para que se siente a hablar contigo y te agarre toda la confianza necesaria y te termine contando hasta el color de las pantaletas de su mamá. Y tú no dices nada. ¿Qué pasó, mi pana? Vago, guarda esa pistola, chico, que si no nos vamos a entender. Entonces habla de una vez, porque si no me voy a poner bruto, Román Fonseca. Vas a llamar al tipo y vas a concentrar una cita. ¿Entiendes? Entonces, tú me entregas a Batista y a toda su organización. Yo te dejo libre. Te devuelvo a la calle. Ya te lo dije, Olimpia. El regalo que le mandamos a Román le llegó con todo, así que quédate tranquila. No me puedo quedar tranquila. No puedo quedarme tranquila. Cada vez que veo a mi hija deprimida por ese idiota me da más rabia. ¿Qué quieres hacerle ahora? Quiero que desaparezca. ¿Entiendes? Quiero que sea una estadística más de las cárceles de este país. No quiero muerto. No sé cómo. Que aparezca muerto en el baño o en la celda, como sea. Pero resuélvelo ya. Vamos, Roque. Cumple las órdenes de tu señora. Yo la puedo acompañar. Yo sé muy bien cómo complacerla. Permiso. No sabías las ganas que tenía de verte. Yo también. Me moría por estar en tus brazos otra vez. ¿Qué fue lo que te hizo ese viejo nojo? Nada, nada. No importa. Hablemos de eso. Solo quiero que me quites el estrés, como solo tú sabes hacer. Mamá, yo. Mamá. ¿Tú sabes cuál es mi filosofía, Tomo? Yo no creo en amor de prostituta ni en amistad de policía. ¿Qué seguridad me dan ustedes que me van a cumplir? La seguridad de que nosotros somos los chicos buenos y tú eres de los malos ahorita, Román Fonseca. ¿Ah, sí? Pues entonces no hay trato. Así de sencillo, papá. Mira, pajarito. ¿Sabes cómo es la cosa? Que tú vas a agarrar ese teléfono y vas a llamar a Morales. Antes de que yo... ¡Viva la paciencia, desgraciado! ¡Chico, tú alguien está loco! ¿Ah? Te me calvo, si no te me salgo. Vamos. Para allá. Está bien, está bien. Ya perdí la paciencia contigo, Román Fonseca. ¿Me estás entendiendo? Así que me vas a llamar y vas a concertar un negocio. Porque si no voy a hacer todo lo posible por meterte en el peor hueco de esta posilga y ahí vas a pasar el resto de tus días. ¿Me estás entendiendo? Yo soy tu única posibilidad de salir en libertad, Román Fonseca. Así que tú decides. ¿Lo tomas o lo dejas? Eres una perdida. Una descarada. Es que ni siquiera te va a poner un hotel, sino que te revuelta en la misma cama donde duerme con mi papá. ¡Cállate, bajé la voz! Hazme el favor y me respeta, que yo soy tu madre. Ariadna, hazle caso a tu mamá. Cálmate, deja que ella te explique. Esto se puede aclarar. Bueno, si estamos todos tan confundidos, ¿por qué no vamos y hablamos con mi papá a ver qué piensa de esto? Cállate la boca. O soy capaz de... ¿De qué? Tú no estás en posición de hacer amenazas, mamá. Y vamos a ver cómo me vas a decir que deja Román después de esto. ¿A dónde vas, mi reina, por favor? Suéltame. No me digas que me vas a dejar a burlado. Suéltame, Lorenzo, suéltame. Que tú no entiendes que así como entró Ariadna pueda serlo Juan Ángel también. Que entre, que nos encuentre de una buena vez. Si te libras de él para siempre. Sí, claro. Claro, libre y sin un centavo, ¿verdad? Y déjame recordarte que tú estás en la misma situación con Muñeca. A ti no te conviene que se descubra nada, porque si no también te quedas en la calle sin un centavo. Sí, 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 sí. Yo sé que el tío Segundo le cayó a tiros a Olimpia, pero fue muy grave. ¿Cómo está ella? Ay, igualita. Esa bicha es más dura que una piedra. ¿Y el tío Segundo cómo se siente? Mal. Imagínatelo. Furioso porque no la pudo matar. Mira, Ninfa, por favor, te encargo mucho al tío Segundo. Cuídalo, por favor. Y cualquier cosita que sepas, me llamas, ¿ok? Chao. ¿Cómo fue eso? Que tu tío dos Segundo le pegó un tiro a Olimpia. Pero bueno, y ese señor no había jurado que no iba a salir más de ese cuarto mientras esa señora viviera en esa casa. Bueno, al parecer rompió su juramento. Agarró la pistola y le cayó a tiros a Olimpia. Pero parece que no fue muy grave. Se me imagino la rabia que debe tener ese general, ¿no? Yo, yo hablo. Sí. Yo lo que espero, de verdad, es que la señora Olimpia no lo vaya a meter preso. O tú sabes, lo metan en un manicomio. Yo te juro que eso es lo que va a pasar, Valentina. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Vine a buscarte, quiero llevarte a un sitio. Yo nunca pensé que mis suegros iban a llegar a esto. Que yo sepa, ya no son tus suegros. ¿No te dejaste quitar al novio por la gorda? Orestes y yo nos reconciliamos. O, bueno, estamos en eso. Ay, Curruñi, yo no quiero que tú y yo sigamos peleadas. Yo te necesito, yo te necesito. Y ahora más que nunca te necesito de mi parte. Sí. Tú me necesitas de tu parte y te empeñas en separarme de Román. Ay, Ari. Ari, yo te quiero pedir perdón por eso. Yo lo hice. Yo lo hice porque no quería que te hicieras daño. Ay, sí, chica, ya, olvídalo. Bueno, y también quería que perdonaras a Muñeca por la calumnia que le levantó a Olimpia y a mi papá. Sí, sí, claro. ¿A quién se le ocurre, por favor? Ari. Ari, yo necesito que me ayudes en algo. Yo quiero recuperar a Orestes del todo. Quiero sacar a la gorda de mi camino, pero ya. Está bien, chica, pero vamos a hacer una cruz. Yo te ayudo con Orestes y tú me ayudas a sacar a Román de la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Valentina no va contigo para ninguna parte. Ella todavía está convaleciente, pero ya yo me siento mejor. Es cierto, mi amor, pero esos vaidos tuyos son mis traicioneros. Te dan cuando menos te lo esperas. Bueno, yo creo que tomar un poco de sol y distraerse también... Pero ella no, Orestes. Y cualquier duda que tengas, entonces agarras y se lo preguntas a Valentina. Ok. Valentina, yo necesito que vengas conmigo. Porque hay algo muy importante que tengo que decirte. ¿Cómo es posible que mi tío haya querido matar a mi mamá? ¿Qué le hizo ella? Ya no pienses más en eso. Mejor tómate este juguito de mango para que te reanimes. A ti te gustaba mucho. Gracias. Dice que yo antes era otra persona. Ahora no sé quién soy. Solamente mi mamá ha tenido la paciencia para explicarme. Perdóneme, pero yo que tú no le creería mucho. Esa señora no es ninguna santa. Tú también vas a hacerle la guerra a mi mamá. ¿Qué es lo que sabes tú? Ay, ay, olvídalo. De verdad, yo no me quiero meter en el lío, así que suéltame. Mira, te tuve que enseñar a respetar a ti, ¿oíste, carajita? ¡Aquíles! ¿Qué fue, chico? ¿Y entonces? Definitivamente Valentina se muere por ese tipo. ¡Ese es el problema! Ella está ciega. No lo ve como es. Ahora este es capaz de... Disculpa, Sassá. Buenas. Buenas. Necesito hablar contigo. Juan Ángel, la última vez hablé bien claro contigo, por favor. No tenemos nada de qué hablar. Vete. No, hasta que me escuches lo que tengo que decirte. Acabo de pedirle el divorcio a Olimpia. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Sí. Estoy loco, vi a mí por ti. Quiero casarme contigo cuanto antes. Bien, señorita, yo no soy ningún aprovechado. Yo no me estaba besando con nadie. Ese beso que usted vio me lo robó su novio. Tampoco te hagas la desentendida. Tú me sacaste de mis casillas. Reconócelo. Mira, mosquita muerta. ¿No será que estás haciendo lo imposible por levantártelo? Ay, yo no. Muchas gracias. A mí no me gustan los tipos enrollados como él. Ni los que se acercan a uno, manoseando y besuqueando a la fuerza. Bueno, tú te lo buscaste. Sí, cómo no. Ya vamos a ver qué pasa cuando recuperes la memoria y te recuerdes a como eras antes. Ay, mi amor, por favor, no le hagas caso, ¿sí? Mira, me tienes muy abandonada, ¿viste? Pero esto lo vamos a resolver, ya. No, ya va, Fabiola, espérate. Yo así no puedo. Yo estoy muy confundido, Fabiola. Yo necesito saber la verdad. ¿Cómo es eso de que a mí no me gustaban las mujeres? No, Juanes. Regrésate por donde viniste y voy a arreglar las cosas con tu mujer. No, no, eso no tiene marcha atrás. Yo me voy a divorciar de Olimpia, ya te lo dije. Es que eso no puede ser. Ustedes tienen muchos años casados y tus hijos todavía los necesitan. No, no, no. La mujer que yo amo eres tú y además eso ya no es un secreto para nadie. Ya todo el mundo lo sabe en la casa. ¿Qué? No puede ser. Entonces ya tus hijos saben que yo soy... Sí, sí, pero fue Olimpia, cargó una escándala y se los dijo. Yo lo iba a hacer de todas maneras, Sacita. Por favor, no te pongas así. Entonces eso quiere decir que ellos me están odiando y con toda razón. No, no, no te precipites. Es nuestra oportunidad, Sacita, por favor. No, 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 Juan Ángel. Eso no puede ser. Yo no voy a separar a un hombre de su familia. Yo no puedo construir mi felicidad sobre la desdicha de los demás. Mi amor, ¿y esto no lo podemos hacer así como más en privado? En tu cuarto, por ejemplo. Ahora no, Fabiola. Te lo juro que no estoy para eso. Ay, papá. Este como que está teniendo una regresión a su etapa plumífera. Mejor me pongo las pilas. Yo no sé, Fabiola. Aquí todo está mal. Mi papá se quiere ir de la casa. Mi tío acaba de dispararle a mi mamá. Yo no sé. Yo siento como una laguna en mi cabeza. Y yo no te puedo ayudar, mi amor. Para eso soy tu novia. Para que te desahogues conmigo. Bueno, sí, tienes razón. Háblame de mi familia, Fabiola. Yo quiero saber cómo era todo antes de yo tener el accidente. Yo te puedo decir que era lo que hacías cuando te sentías muy estresado. La diablo esa se está aprovechando de Aquiles. Mira cómo lo besa. Bueno, pero él tampoco es que se resiste mucho. Si hasta besa bien el condenado. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos parte gatos que van por la oscuridad. Que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad. Dando de qué hablar. Dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos. Todavía estamos a tiempo de reconstruir nuestras vidas. Es que yo no voy a poder con el remordimiento de conciencia ser feliz. Por supuesto que no vas a poder si apartas al hombre que quieres. ¿O es que acaso tus sentimientos hacia mí han cambiado? Y yo... Yo y yo te quise mucho, Juan Angel. Pero en estos tiempos ya pasó. Juan Angel, por favor. Vete de mi casa. Vete de mi vida. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? Me siento mejor. ¿Qué es lo que quieres? Conversar contigo sobre Román. ¿Sobre Román? Tú sabes perfectamente que ese nombre no se pronuncia en esta casa. Ay, mami. Será mejor que me escuches. Escúchame tú. Apártate de él. Olvídate de él. Porque si no te mando lejos como tu hermana Pandora. Pues no. No pienso olvidarme de él. Di lo que quieras. Pero tú no eres quién para exigirme que me olvide Román. ¡Cállate la boca! ¡Soy tu madre! ¿Me entiendes? Que no se te olvide. Aquí la única que se le olviden las cosas es a ti. ¿Se te olvidó ser una señora, por ejemplo? ¿O es que me vas a negar que te estabas revolcando con Lorenzo Lores? ¡Cállate la boca y no me faltes el respeto, Ariadna! Aquí la única que ha faltado el respeto eres tú. ¡A esta casa! ¡A mi papá! ¡A tus hijos! Ariadna, mi hija. Escúchame, mi amor. Tú siempre has sido mi consentida, mi vida. Prométeme que no le vas a decir nada a nadie. Sí, depende. Suéltame. Tú sacas a Román de la cárcel mañana mismo o te delato. Mira, si no fuera por ti, yo no... Yo no podría soportar todo esto que me está pasando. Descubrir que mi madre no era la mujer que siempre había pensado. Estoy hasta pensando que no soy hijo de Juan Ángel Villanueva. Ay, no, 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 no voy a decir nada. Pero es que eso me mata, Valentina. Te juro que trato de no pensar en ello. ¿Sabes? Quiero... Quiero pensar que es como una pesadilla. Que en cualquier momento me voy a despertar y todo va a ser como antes. Bueno, entonces no hablemos de eso. No hablemos de eso, por favor. Yo quiero que me prometas una cosa, Oreste. ¿Qué? Prométeme que pase lo que pase. Esto que tú y yo sentimos nunca va a cambiar. Prométemelo. Nunca, Jorge. Te prometo que nunca va a cambiar. Mira. Ay, mira el papagayo. ¿Te gusta? Me encantan. Si yo de chiquita siempre soñaba con montarme arriba de uno de ellos. Ah, ¿sí? Pues yo te voy a llevar a un sitio donde hay muchos papagayos, pero mucho más grandes que ese. ¿Más grandes? Ay, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? Nada, una sorpresa que te tengo preparada. Aló, aló, Alejandro. Sí, Oreste. Mira, ¿está todo listo? Ok, vamos para allá. Chévere, chao. ¿Estás adelante? Señorita Valentina. Usted acaba de ser secuestrada por mí. Secuestrada, secuestrada. A mí nadie me chantajea. Y mucho menos una mocosia insoportable como tú. Suéltame y aléjate de mí. Si no quieres que vaya corriendo a contarle a mi papá cómo te estabas besuqueando con Lorenzo en su propio cuarto. ¡Cállate! ¡Cállate! O soy capaz de... ¿De qué? ¿Qué me vas a hacer? Te pago, te pago. Dime cuánto quieres por quedarte callada. No. No, estás bien equivocado, Olimpia. Yo no quiero tu dinero. No me interesa para nada. ¿Qué es lo que buscas? Dime qué es lo que buscas. ¿Ah? Que saqué ese desgraciado de tu novio de la cárcel después de lo que te hizo. Aquí la única que tiene la culpa de lo que me pasó soy yo. Y no pienso perder a mi papi Ruki por esa estupidez. Pero, ¿cómo puedes estar enamorada de ese patán, por Dios? Saca a Román de la cárcel o yo hago. Pertilente. ¿Y entonces, Oresta, no me vas a decir por qué me trajiste para acá? Ya te lo dije, es una sorpresa. Mira, necesito preguntarte algo y quiero que sea inolvidable. Quiero que sepas hasta dónde soy capaz de llegar por ti. Ay, no, pero tú ya me estás dando miedo. Dime de qué se trata. ¿Y eso qué es? Papagayos gigantes. Para ti, mi gorda bella. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Está listo para el despegue? Me están esperando, hermano. Ya va. Ay, Alejandro, ¿qué significa esto? Ay, no, Oresta. Ya va. No me digas que tú te vas a lanzar en una de esas cosas. Llévatela para la cortada del águila. Nos vemos allá. No. Oresta, no. Oresta, por favor, no. Ya, mi amor, quédate tranquila, que él sabe lo que hace diciendo. Ay, no, Alejandro, lo que pasa es que sos muy peligroso. Oresta, se puede matar. ¡Oresta! ¡Turo! ¡Oresta, no! Poco a poco, me voy metiendo en tu piel. Poco, 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 así siéndome. Te quiero así, te quiero no, me pongo loco. Mi celeste fue caballo blanco. ¿Tú sabes cuántas personas le ofrecen algún trato aquí adentro? Bueno, me imagino que aceptaste, ¿no? Claro que acepté. El problema es cómo engañar a Morales para que acepte el trato, para que caiga, papá. Ah, tú ves, eso sí que no está fácil. ¿Por qué ese tipo está donde está? Porque no se ha dejado engañar por tanto. Y si te descubre, la echa al palto de uno, papá. Lo importante es que voy a salir de aquí. No me puedo meter en otro lío, ¿ok? Tengo que quedarme sano, brother. Hasta que esos tombos me saquen de aquí. Será pal hoyo, tío. Bueno, galán, la orden es sacarte, pero pa'l otro lado del mundo. Si no, Roque me saca a mí. Ay, Dios mío, es él. Por este, no lo puedo creer. ¿Y quién te dijo a ti que los novios se buscan? ¿Ah, no? ¿Y entonces qué cree usted? Que los novios ya me vencen volando, sí. Aquí estoy pa' la gorda, ¿no? Me van a decir que ustedes nunca se lo han imaginado. Ay, yo sí. Yo a veces sueño que lo veo así, cruzando el cielo como un pájaro de fuego. Ay, un pájaro de fuego. ¡Orestes! ¡Mi amor! ¡Ay, maluco! ¡Nunca te lo voy a perdonar! Mucho mejor. Es la excusa perfecta para pasarme el resto de mi vida a tus pies. ¿Y esta caja de chocolate? Para ti, ábrela. Ay, no. De verdad, ahorita no me provoca. Y mucho menos después del susto que me diste, malo. Borda. ¿Qué? Ábrela. Adentro hay algo especial. ¿Cómo así? Un anillo. Ay, Oresten, no entiendo. ¿Qué significa esto? Esto es un anillo de compromiso. Y significa que quiero casarme contigo. ¿Qué me dice, gordita? Quieres ser mi esposa. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren... Ay, chico, ahora te llevo tu obra, galán. Chicos, ¿qué vaina es esta, chico? ¿Estás loco? ¡Suéltame! Mírale. ¡Eh! Te llevo tu obra, oíste. Ahora te va a pasar para el otro lado del mundo. No te gusta el anillo, ¿verdad? Claro, para. No le gusta el anillo. Te lo dije que no le iba a gustar el anillo. Es que yo te lo dije. Pero no te preocupes. Vamos a la joyería y elegir el que tú quieras. No, anillo. Es bellísimo. Lo que pasa es que yo no me esperaba esto aquí y ahora. ¿Qué no te esperabas? ¿Qué? ¿Que tu novio llegara volando y te pidiera matrimonio? Eso es para demostrarte que me tienes loco, Valentina. Entésame. ¿Quieres casarte conmigo, sí o no? Ay, ¿tú qué crees, gordita? Ay, claro que sí. Sí, yo siempre he soñado con esto. Yo, 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 claro que quiero ser tu esposa. Quiero, quiero ser tu amiga. Quiero, quiero ser tú todo honesta porque yo te amo, honesta. Yo quiero estar contigo toda mi vida. Me dijo que sí, pana. Me dijo que sí, Alejandro. Me caso, me caso. Me caso con la mujer más bella, con la mujer más tierna, con la mujer más hermosa del mundo. Me caso contigo, ¿me acordás? Ay, ay. Por eso no seas loco, bájame. Por eso no vamos a ver. Por eso no vamos a ver. Me caso, me caso. Eres un loco, pero por eso yo te amo. Yo te amo, te amo, Ernesto, te amo. ¿Qué pasa, diablo? El padre no está solo. Lo voy a quebrar igualito, mi chico. Dios mío me mata, desgraciado. Dios mío, ¿qué hice? Pana, fuera tú era él. Hicé la ley de la cárcel. Me maté, carregato. Me maté con mi propia mano, chico. Chico. No pasa que estar listo, pana. Como un puerto encima. No te saca nadie. ¿Qué? Que tú quieres que te acompañe a la casa Villanueva. Claro. Quiero que todo el mundo se entere de que tú y yo nos vamos a casar. Ay, no, Ernesto, perdóname, pero no me parece un buen momento. Ahora no. ¿Y por qué no? Porque es que, tío Segundo, acabo de atentar contra tu mamá. Los ánimos están así como cardeados. Yo creo que es mejor esperar un poco que se calmen. No, no, señorita, nada de esperar. Para luego es tarde. Yo quiero demostrarte que cuando te pedí matrimonio estaba hablando en serio. Ay, Ernesto, a mí no tienes que demostrarme nada. Es que sería una boba si no creyera en ti después de todo lo que has hecho, Pedro. Es loco. Entonces no se hable más. No vamos ya para la casa Villanueva. Valentina, tú una vez me dijiste que estarías dispuesta a hacer cualquier cosa para defender tu amor. Bueno, pues ese momento ha llegado. Yo quiero que todo el mundo se entere. Y quiero estar contigo. Bueno, ¿y se puede saber cuál es el misterio que se trae Orestes que nos quiera a todos reunidos? Él solo me dijo eso, señora. Que le pidiera a todos que estuvieran aquí. Porque él estaba por llegar y tenía algo muy importante que decirles. ¿Con qué sorpresa nos irá a salir nuestro hermanito ahora? De la desconfianza, señorita. Que si alguien en esta casa anda por la calle del medio, es precisamente el campeón. Bueno, Benín, no tiene razón. Debe ser algo bien importante. Sí, pero a mí no me gustan las sorpresas. Y Orestes lo sabe. Pues no ganamos nada con jugar a las adivinanzas. Así que vamos a esperar que él llegue y nos diga de qué se trata. Aquí está el Roque. Y ya mismo se lo voy a decir. Hola a todos. Entonces, Orestes, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirnos? Bueno, resulta que esta señorita que está aquí, a la cual todos ustedes conocen como la prima Valentina, y este humilde servidor, se acaban de comprometer en matrimonio. Valentina va a ser mi esposa. Y quiero que todos se vayan acostumbrando desde ya a la idea de tener a otra señora de Villanueva en esta casa. Ay, te felicito, Valentina. Me alegro mucho por ti. Gracias, Ninfa. Me imagino que eres una de las pocas que se alegra con la noticia. Gorda maldita. Yo te juro que con mi hijo no te vas a quedar. Tú definitivamente te volviste loco, Orestes. ¿Cómo es posible que te vayas a casar con este camión de carne? ¡Qué raya! Todo el mundo se va a burlar de ti. Más respeto, joven. La señorita Valentina es una mujer muy digna. Cualquier hombre se sentiría orgulloso de casarse con ella. Claro. A cualquiera que le guste la fritanga. Cállate, impertinente. No tienes por qué opinar. La gorda vestida de novia. Va a parecer una pantalla de lámparo. Mira, no me parece esto nada divertido. Esta gorda es una intrigante. Una falsa que ha puesto a todo el mundo en contra de mi mamá. Aquiles, ya, por favor. Tú no sabes lo que estás diciendo. No, por favor. Tú tienes que hacer algo. Pero por supuesto que voy a hacer. Y mucho. Nereida Ninfa, por favor, traigan una botella de champaña. ¿Qué? Porque esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Así me gusta, mamá. Yo sé perfectamente que a partir de ahora tu relación con Valentina va a ser muy diferente. Voy a buscar algo en mi cuarto. Ya vengo, Jordán. No, espérate. No, no, no. Déjalo, déjalo, Valentina. Bueno, ¿qué remedio? Si mi hijo te escogió para ser su esposa, entonces no me queda otra que hacer las pases contigo. ¿Valentina? Estoy esperando que me des un abrazo. Boca con la abrir la boca otra, Karenato. Pasó, brother. Tú me descareces a por mí. Va a faltar a amar. Bueno. No quiero héroes y mucho menos mudos. Ahora mismo me van a decir ustedes que me mató esta joyita. Mamá, ¿cómo tú puedes perdonarla después de todo lo que ella te ha hecho? Ay, ya basta, Quiles, por favor. Valentina va a ser tu cuñada y mi nuera. Así que vamos a empezar a tratarnos como la familia que somos. ¿Y tú? ¿Tú me vas a abrazar a tu nueva cuñadita? Primero muerta. Eh, yo, bueno, yo también espero que nuestra relación mejore ahora que vamos a estar más cerca. Por supuesto que va a mejorar. Y a partir de este momento, todos en esta familia vamos a ser más felices. Pero bueno, mamá, ¿qué es esto? ¿Una comedia o qué? No. Ariadna, esto es una pareja que se ama. Y que está dispuesta a todo por defender este amor. Y esto es una caja de chocolates para ti, Gorda. Para que veas que siempre estoy pendiente de ti. Ay, que velo es todo. La verdad que debo tener la cara de estúpida más grande de la ciudad. Ah, no, 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 no. Es así que no, no te me vayas a poner ahora en víctima. Lorenzo, yo los vi a ustedes dos. Pero claro, es inútil porque tú jamás lo vas a reconocer. No tienes el valor suficiente. Ay, me decepcionas. Eso lo dices de la boca para afuera. Porque yo sé que tú me quieres, muñequita. Mira, Lorenzo, Lorenz. Si yo sigo con esta farsa que pretendemos llamar matrimonio, es por mi hija. Solo por ella, por la chiquita. ¿Y qué? No me digas que estabas haciendo tu papel de fiel esposo. Seguramente todo el mundo te lo cree, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué haces tú aquí, Natalia? Bueno. Si Mahoma no va a la montaña. Sabes, yo ya estoy cansada de llamarte, Lorenzo. Y, bueno, me he sentido muy triste después de que perdí a nuestro hijo. Bueno, pero eso, eso se puede resolver. Yo puedo empezar a consolarte a partir de hoy. Eso es muy brachoso. Bueno, pues, desembuchen. ¿Qué es lo que vinieron a decirme? ¿Será que ustedes también quieren regañarme porque le disparé un plomazo a Olimpia? No, 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 tío. Claro, lo que hizo no estuvo nada bien. Nadie debe tomar la justicia en sus manos, pero... Pero lo que vinimos a decirle, Oreste y yo, es otra cosa. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Se lo digo yo? Sí. Tío, Valentina y yo vinimos a decirle que... que hemos decidido casarnos y queremos que tú nos des tu bendición. De modo que decidieron matrimoniarse. Pues bien, déjenme decirles que en esta familia una relación entre ustedes dos está totalmente prohibida. Bueno, claro, menos por mí. No precisamente por mí, porque... yo no les voy a impedir que sean felices. No. Tienen toda mi bendición. O sea, tío, que usted no se va a oponer a nuestro matrimonio. Pero por supuesto que no. Ustedes pueden contar conmigo como su más grande aliado. Y escúchenme bien, Valentina y Oreste. La única salvación de esta casa, de esta familia, es que ustedes vuelvan a fundarla. Ya le dije que no sé nada, policía. Yo no he matado a nadie. Ese muerto apareció ahí. Según esto, a ti dice que tú no sabes nada, Román Fonseca. Que tú no viste nada y que ni siquiera sabes quién es ese tipo. Bueno, mejor imposible, ¿no? No sé nada, no vi nada, no escuché nada. Y mucho menos sé quién es ese tipo. Pero por ahí dicen que tú tuviste una bronca con él. Y como tú eres mi amigo, pana, es más, hasta mi socio, yo no me quiero poner a pensar que me estás cayendo en burro. ¿O sí? No, 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 claro que no. Bueno, si somos panas como tú dices, ¿por qué la pistola? ¿Y al caso me vas a pegar un tiro? Para que no te asustes, le voy a poner una sola bala. Es más, toma, agarré. Lo voy a hacer yo con eso, ¿vale? Defenderte, papá. Porque si no me dices quién mató a ese tipo, te parto el cerebro con un tiro, Román. María Joaquina Crespo. ¡Ya vete, por favor, vete! ¡Vete, déjeme en paz! Yo no quiero más vos, por favor. ¡Por favor! Bueno, pero ¿y ahora qué te pasa, loca? ¿Qué tienes? Tú no eres, Olimpia. Tú eres María Joaquina Crespo. Ay, Curruñiz, te tengo muy malas noticias. Orestes y la gorda ya anunciaron su matrimonio. La cosa va en serio. Eso no puede ser, Curruñiz. Dime que es mentira. Ay, chama, si hasta la trajo para la casa con anillo de compromiso y todo. Es que yo mato a esa gorda. Tranquila. Lo que tienes que hacer es venirte para acá y ponemos en marcha el plan que acordamos. Ay, gordis. Esto mínimo, mínimo, te va a producir un paro cardíaco. Un infarto, César. Un infarto me iba a dar a mí cuando yo vi a Jordi que se le estaba encimando a los presos armados cuando se amontinaron en el retén. Ay, qué horror. Pero es que a Jordi lo pudo haber matado uno de esos maniantes de un chuzazo o un disparo. Se salvó de puro milagro. Pero, ¿qué le pasó a ese muchacho? ¿Se volvió loco? Claro que se volvió loco, mamá. Pero loco del despecho, porque desde que la tal Pandora esa le dio el corte violento de patas, entonces, claro, para Jordi no existe más nada en la vida si no tiene la noviecita esa al lado. ¿Cómo están todas? A ti. Eran buenas. Valentina, ¿hasta cuándo tú vas a tener a este tipo pegado como un chiquito? Pues, ve, te acostumbra, no, Carreño, porque a partir de este momento no pienso separarme de Valentina nunca más, ni siquiera porque tú me lo exijas. Eh, bueno, qué bueno que están reunidos. A Jordi, Consuelo y Danielito le damos la noticia después. ¿Noticia? ¿Cuál noticia? Ay, Patico, no me digas que ocurrió otra tragedia. Es que estamos empabadísimos. Esto es un aguacero de angustias, una tras otra. No, no, tía, no tiene nada que ver con eso. Lo que Orestes y yo vinimos a decirle es que... nos vamos a casar.